Esta canción se la quiero dedicar a ese club de corazones rotos y remendados Ahora se levantó aquel martes con cara de punto y aparte Ya estuvo bueno, está decidido, pues yo no nací pa' sufrido Había escuchado de un gurú muy sabio de algunas noventa y seis vidas Y sin pensarlo veinte horas más tarde, Mauro aterrizó en la India y subió La montaña más alta subió y cuando el viejo la cara le vio Lo interrumpió antes de que hablara Me dijo Para el café está el azúcar, para el pan la mantequilla, para crecer esta vida Para amarrarte en la culpa, para protegerte desde el miedo y equivocarte a este caso Para el ateo está su mente, para el cristiano la cruz, para el budista la flor de loto Pero con todos mis años, hijo, yo nunca he encontrado paz pa' un corazón roto Dentro de un oído y afuera al otro, esfumaron las sabias palabras Que sabe un monje al fin y al cabo, de mal de amor es como el de Mauro Muy convencido llamó a un amigo de todos el más callejero Seguramente una noche de aquellas sería la mejor receta Y bebió todo lo que al frente encontró Y en pleno entusiasmo de alcohol A ese amigazo dentro lo de poeta Se dijo Para enamorarse está París Para olvidarse en Las Vegas Para arrepentirse el Vaticano Para abrigarse en invierno Para soñar el otoño Y para encuerarse el verano Para recordar el matrimonio Para enloquecer el divorcio Y para rebajar la venganza Pero créeme mi socio No se puede hacer negocio Con un corazón roto Hay que llorar Mil lágrimas Hay que llorar Solo tenemos la opción de escoger Ahora o después Va a doler Mil noches te va a doler No hay amnistía Ni gimnasia intelectual Que te pueda liberar He hablado con sabios tan sabios Que con solo una palabra Dicen cincuenta oraciones He estudiado muchos libros He destapado mil botellas Buscando llegar al fondo He consultado al espejo Y he escuchado mil pendejos Con cara de inteligente Para concluir que no hay remedio Ni cercano ni remoto Al corazón roto Que alguien me diga que se hace Con corazón roto Alguien aquí sabe Que alguien me diga que se hace Con corazón roto Díganme si hay un jarabe Con corazón roto Díganme si hay un jarabe Con corazón roto Una de esas pastillitas Con corazón roto Díganme si hay un despojo Con corazón roto Díganme si hay un despojo 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 Gracias.